Hola amigos, bienvenidos a otro segmento de Latinos Hablan TV, como siempre llevándole a ustedes los eventos y actividades de nuestra comunidad. ¿Para qué? ¡Sí, sí! Sir, ¿qué einigra? Big and sweet port, $0.25. ¡Hola Pepe! ¿You no buy the drinkies in the town? Don Pepe said that she would buy the town. This is Mary and Joseph, and where are we going to go? ¡Who knows! Give me the port, maybe I can find anything later. ¡Hey, go out to $5! How's that? You say 25 cents per card. But a few card, not for all. I also need to see for the future. I don't want any thing. India, panico. Please, India, in my pinche cabana. ¡Alto! ¿Qué es esto? Me dijeron que esta obra de teatro es en español. A mí también. ¿Cómo es posible que estos dos indios abren inglés? ¿Si acaso rebustan? A ver, usted, denme una aplicación. A mí solo me dijeron actuar esta escena. En falta de vergüenza se anuncia como una compañía que está rescatando lenguaje y sabe con esa tontería. Una tontería. ¡No me vengan a quitar! ¡Si no les gusta, váyanse! ¡Oh, váyanse, váyanse! ¡Nosotros somos el público! ¡Y pagamos por ver un teatro alternativo en español! ¡Y queremos que nos devuelvan las entradas! ¡Que devuelvan las entradas! ¡Que nos devuelvan las entradas! ¡Que nos engañen! ¡Que nos demanen! ¡Que nos den una explicación! ¡Si no les metemos una demanda! Nosotros solo seguimos instrucciones, somos actores, prestamos nuestro cuerpo, nuestra alma para hacer la representación de los personajes. Pues queremos saber quién es el responsable de este numerito. A ver, pícame, por favor. ¡A ver, a 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 ver, ¡Mira todo que pasa aquí! ¡Hasta en mayo se puso los gritos! ¿Qué es esto? ¡Los quieren en mayor! ¿Y estos señores qué hacen en el escenario, Leticia? Ellos están en desacuerdo con las hojas en inglés de la escena. ¡¿Eso?! ¿Qué? ¿Las escenas en inglés? ¿Pero de qué escenas en inglés estás hablando? Pues la que dio bien en su asistente. ¡Ah! Que también se prometía su granada crónica. ¿Aquí estaba eso? Sí, dijo que teníamos que memorizarla muy bien con la Central American para hacer más público. ¡Mira! Aquí está la escena. ¡Pero eso no puede ser! ¡Yo nunca ordené estas escenas! ¿Qué pasó aquí? ¡Gay! Yes, Veronica. ¿Qué pasó con este escenario en inglés? ¡Qué carajo presento! Sorry. ¡No! ¡No! Pero el motivo de esta obra, realmente, querido público y a todos, es rescatar nuestras raíces, nuestras costumbres y tradiciones, cualidades y defectos como comunidad latina. ¡Tú! Ya me extrañaba, tú siempre dijiste que nuestro propósito era nuestra cultura y nuestras raíces. ¡Claro! ¿A través del teatro en español? Sí, miren, señores. Aquí hay una equivocación. Les voy a pedir, por favor, que regresen a sus asientos. Lo siento mucho. Me da mucha pena, por favor. Sí, yo estuve enferma. Pero voy a doblar este asunto ahorita. ¡No! Se competirá el mismo error. No, 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 señores. Pásese el teatro. Usted también, por favor. ¿Sí? Y ustedes, muchachos, quieren ser sus hijos. Que les estén, por favor. Y vayan a salir. Y ustedes, querido público, realmente, mil, mil disculpas, estoy yo muy apenada. Teatro Nahuales tratando de presentarles a ustedes una alternativa de teatro totalmente en español con el objetivo de rescatar nuestra identidad nacional. Así que les voy a pedir, por favor, comprendan el intercance que acaba de pasar. Vamos a empezar con la obra La Otra Cara del Indio. ¿Listos actores? ¡Lista las luces! ¡Lista la música! ¡Tercera llamada! ¡Tercera! ¡Comenzamos! ¡Los indios no es cierto para Hollywood! ¿Dónde están los machos? ¡Boss! ¡Cromp, Camila, Zabato, Analisar. ¡Espérese! ¡Oriñase, güerita, espérese! Y ahorita le baja un indio. ¡Oríllese a la orilla! ¡Espérese! ¡No te vayas! ¡Never! ¡Ever! ¡Hasta la vista! ¡Tus rítas, pelas de trabajo! ¡Gracias! 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 No me digas que haces palos la grega... Animal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haisso! ¡Es que Dante se tanta locura hacia acá en este huyó! ¡Te acuelo! ¡Mecai! ¡Ya no se cómo vienen todos ustedes! ¡Ya van a si jefe de nuevo su prueba ja ¡¿Qué nya del mundo sin ellos?! ¿No ve que son los meros, meros chichos en todo? ¡Va! ¿Y qué tienen de chichos esos güeros? ¡Otra suprema virtud! ¡La lana! ¡La dolarita! ¡Alta más, suelta menos! ¡Y si tú y yo somos blancos! ¿Por qué no lo tenemos pues? Es lo que yo no comprendo Ni que fueran los soldados ¡Ah! ¡Déjate de hablar cosas serias! ¡Y vámonos a remojar el luche! ¡Ah! 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 ¡Tío, don Fiasco! ¡Don Fiasco, don Perpetuo! ¡Faltaba asfaltamente! ¡Qué me resaltaba en pruebas de engaño! ¡Pues yo tiro a la nuca! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Hazte que se hacía mis métodos revolucionarios! ¡Y mejor coopere con la patria! ¡Y a mejorar el templo de nuestro ¡Ey, sin yo, presidente municipal! ¡Tío, don Fiasco! ¡Cáigase con mis vitaminas! ¡Serán sus transistores! ¡Vosotros los mexicanos solo funcionáis a base de tequila! ¡Por eso es que estamos como estamos! ¡Ah, Chivión! ¡Ya llenas uropas! ¿Cómo funciona la gente? ¡Pues con vino! ¡Pero el auténtico! ¡Pues qué gente tan extraña! ¡Y al tiro están muy poco civilizados! ¡Con el vino nadie se emborracha! ¡Claro! ¡Si no, cómo van a trabajar! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Así es que primero trabajan y luego toman?! ¡Y eso sí les sobra el dinero! ¡Si no! ¡No! ¿Entonces, primero gastan el dinero en otras cosas y no en tragos? ¡Pobre gente! ¡Se ve que no saben vivir! ¡Claro! ¡Si como México no hay dos! ¡Aquí primero se toma y después se trabaja! ¡Eso! ¡Si nos queda tiempo después de tomar! ¡Si no! ¡Qué chiste! ¡Cállate animal! ¡Que las callas! ¡¿Por qué es que te da? ¡Toma suéltame! ¡Por eso es que estamos como estamos! ¡Pues como estamos! ¡Pues panzones y jodidos! ¡Oí estáis por serio! ¡Estás pensando lo que yo estoy pensando! ¡Ya sabe que yo no soy capaz de pensar distinto! ¿Y qué jueces esperas por restar a Don Piagro? ¡Por andar divulgando ideas exóticas! ¡Y estos estén los trapos acerca de mis concidadanos mexicanos! ¡Pero si no es solo una broma! ¡Yo de estas cosas nunca hablo con extraños! ¿El resto? ¡Voy a contar! ¡Los príncipes éticos de la profesión! ¡Ada más! ¡Yo por aquí no veo ningún indio! ¡Ay, ya está bien! ¡Ecuéntalo! ¡Y tú! ¡Ey! ¡Ahí está con un tequila doble! ¡Alto más, suelta menos! ¡Alto más! ¡Aaah! 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 ¿Cómo le haces? ¡Don Perpetuo! ¡Don Perpetuo! ¡Don Perpetuo! ¡Don Perpetuo! ¡Ese fue el calzoncillo! ¡¿Cómo te atreves a entrar así y llamarme así?! ¡Cancioncillo! ¡Aaah! ¡Aaah! de oficina, que en hora de oficina no soy don Perpetuo, sino al señor presidente, pues si quieren me vuelvo a salir, para decirle bien dicho, el tratamiento, don Perpetuo, don Perpetuo, don Perpetuo, don Presidente, don Perpetuo, se echó de otro mando justinal, ¿a qué has venido? Pues nomás quería decirle a usted, que allá viene la susodicha, ¿y quién es esa susodicha? Pues la divisa, esa de ayer, ¡ahí claro! Pues la gringa, ¿cómo que la gringa respetuoso? Se dice la turista de la raza blanca, pues yo no conocía su apedillo, pide un pata blanca, pide un pata blanca, claro, porque aquí es como todo blanco, y si son para subirte otra vez al cerro, ¡órale! Y sería mejor que ya nunca bajaras, ¿y ustedes cómo la ven? Bien, 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 ¿qué tal de todo el mundo a ustedes? ¿ernen? ¿Qué tal de todo el mundo a ustedes? ¿Y cómo ustedes? ¿Qué tal de modo? Precisamente oطando estaba pensando, ¿cómo le vamos a hacer para que no se te vaya otra vez al turista? Pues yo tengo esa solución… ¡Eh!!! ¿Cómo se fine Porque si esperamos, nos volveremos viejos, hombre. ¡Venga! ¡Y suerte de una verdad que está pensando! ¡Esto es una democracia! ¡Anda te tiene derecho a la... ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! Pues, lo que le vamos a hacer es muy tranquillito. Lo que le vamos a hacer es... ¡Esconderlos a todos! Pero si es desgraciado, el pueblo está lleno de indios. ¡Excepto! ¡Las fuerzas vivas! ¡Ey! ¡Aquí traigo el último beso! ¡Tenemos trece blancos, veintidós cabezas de leche y ochenta y dos indios! ¡Ay, es el problema! ¿Cómo nos deshacemos de tanta indiada? ¡Ay, es un jodido ligón! ¡El perro! ¡Es que se revelan y luego no quieren subirse, revelarse! ¡Estos indios están más domados con una pulga frijera! ¡Además, tienen que sacrificarse por la patria en la que se les ha llevado a la fila! ¡Pues bueno, está el problema en tus manos! ¡Descuide! ¡Soy experto en esos criotes! ¡Fibre! ¡Capusca a todos! ¡Además, traigo el plan a todos rápido! ¡Además, ahorita traigo el cerco del pinche! ¡Ahorita está el agua de este! ¡Ey, güero! ¡Pure! ¡Salud! ¡Y como dice que dijo, ¡Salud! ¡Los indios no ser como en Hollywood, no ser como antes! ¿Quién está en esos indios? ¡No veo en mi candelaria! ¡En el pequeño boat! ¡Qué haces con San Diego! ¡No rosas around! ¡Only nubles! ¡En garbantz! ¡Mino, pero hay albercoches, ni adipreciotes, ni alusias! ¡Mino, pero hay albercoches, ni adipreciotes, ni alusias! ¡Mino, pero hay alusias, pero hay alusias, pero hay alusias, pero hay alusias. ¡Solo indios! ¡Y cabezas de beautiful, Pancho Zula! ¡Mino, salvaje indio de la mamá! ¡Oh, además, que vienen en busca de emotions! ¡Dunomats! ¡Anyway, voy a estar muy tired now! ¡Tállase con la rana! ¡Huevita, pedos, estampajo! ¡Oh, sorry! ¿Vos querés poder pararse el ladro? ¡Por favor! ¡Hachayú! ¡Pero rápido! ¡Hachayú! 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 ¡Cállese con la lana! ¡Oh, la lana sobe y no entreten la lana! ¡Lana de arista! ¡Como en las movies de Hollywood! ¡Qué impresión! ¡La lana o la vida! ¡Que traigo otros asaltos más! ¡Asaltos aún me haber olvidado por un momento que vine a México a ver los indios! Ok, mi ofrecer dinero a usted, si usted decidió si quedar mucho lejos tan carnavato. ¡Pues atlota y muda, hasta llegan tres horas! ¡Ay, si es mula! ¡Pues al menos al doble, esa tarzomita! Ok, mi pagales... ¡Cállese con las raras, que es un asalto! ¡Ah, pero usted debe tener de negocio! ¡Dútenlo, nuestras ataltos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, que es memory! ¡Ah, voy! En mi cama encuentra el camino de San Arrebato. ¡Ah, caramba! ¡Se les tomocó aquí para... ¡¿Para qué se les tomocó?! ¡Oh, pero yo! Bueno, pues se les tomocó aquí... ¡Ah, porque va a hablar el fresco! ¿Qué es lo que se les tomocó aquí? ¡Con ciudadanos autóctonos de San Arrebato de las Tunas! ¡Yo no soy autóctono! ¡Soy guerrero! ¡¿Para la muerte, tercera o?! ¡Esto querrá una democracia para nuestra casa! ¡Pues no hable cuando estemos interrumpiendo! ¡Oh, silencio! ¡Estamos ante una emergencia municipal que afecta a todo el municipio! ¡Rata de bronce! ¡Hijo de guatemoc! ¡Estirpe indio mita de Juárez! ¡Nos amenaza la bomba atómica ensangrado! ¡Hijo de juárez! ¡Hijo de chico! ¡Sidre, chico de strangely! ¡¡Sidre, chico de역 de juárez! ¡Una potencia extranjera! ¡Hijo de juárez! una de estas cosas sobre nosotros, no vas a leer, ¿qué es cierto? ¡No, mi compañita! Si hacer esta amenaza directa contra nuestra Dios sin gracia, nos hemos destruido por el sacrificio personal y propio para salvar a la raza. Si es que recibiremos la bomba, solo los de raza blanca. ¿Y los de color serio? ¿Para dónde nos vamos a hacer? ¿Y de cuándo acá ese interés por los indios? ¿Eso? Si usted solamente se ha interesado en los indios. Mi preocupación por mis hermanos indígenas siempre ha sido inquebrantable. Y por esa preocupación hemos decidido enviarlos al Cerro de las Tunas para que no corran peligro ante la radiofonía de la bomba. ¿Y se puede saber de dónde ha sacado usted todo ese cuento? ¡Sí! 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 ¿Qué atreve a ayudar de los servicios secretos mexicanos? ¡Pues ha de ser porque los conozco! ¡Hey! Si tiene una queja repórtela en la oficina de quejas. ¿Y quién atiende la oficina esa? ¿Pues quién ha de ser yo mero? ¡Pues a usted mero me estoy quejando! ¡No más que ahorita precisamente no fungo como receptor! ¡Entonces! ¿Cuándo? ¡A usted no le importa! ¡Cuándo! 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 ¡Ya basta! ¡Varsario! ¡Qué agente tan ingrota! ¡Uno que quiere salvarle si lo pagan así! ¡Esto es por favor hay que hacérselos a la fuerza! ¡Ahhh! 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 ¡Ya está llorando! ¡Por eso yo lloro cortes en el árbol! ¡Tenando de este! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ahhh! ¡Ah! Ah, 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 um, ¡aí, ¡aí, aí, 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 aí! ¡Aí, aí, aí, aí! ¡Dale un poco! ¡Dale, rojo! ¡Aí, rojo! ¿Y usted qué espera para largarse? ¡Me espero a recibir la muerte! ¡Oh, también! ¡Yo, Chomrieto, me sacrifico por la raza! ¡Ey! ¡Qué no me satisfacias! ¿Cómo? ¿Así es que prefieren morirte atamados como chapulines a seguir viviendo chocando pulque? ¡Claro! ¡Al fin que por algo somos super machos! ¡Oh, claro! ¡Claro! ¡Valdé, monsieur! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Clarame jamás se lo creo! ¡Pues qué coincidencia! ¡Porque nosotros tampoco se lo creemos! ¡Sí es cierto! ¡Esto nos va a echar puro gasto en su ramo! ¡Los que van a oler por gato en grado son ustedes! ¡Venga, chandero, cabote! ¡Móquete! ¡Órale, revueltoso! ¡Móquete! 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 ¡Órale! ¡Móquete! 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 más, porque hay 10 mujeres y niños. ¿Qué se tiene donde el peco, quedar solo en el pueblo? Con unos cuantos brujos y puro blanco, el diablo, el batio folio, el padre Íñigo, y Irina, don Plutarco, doña Pumbusa, don Apulillo. ¿Y usted qué contar? ¡Ay, se me hace que ahí viene la senda! ¡Ahí les traje otro huésped! ¡No me empujen! ¡Cállate, niño moroso! ¡Y ahora! ¿Y a usted por qué me lo enchicararon? ¡Se pasa el chucho de los palotes! ¡Allí va yo con toda la manada de paisados falseros! ¡No me repite, que me alcancen, Arsenio! ¡Luego me dice! ¡Ay, leí, Dios te empuja! ¡Usted está en relación! ¡Ay, no me lo enchante! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Porque que yo supiera tanto, apenas hice leer y me tardo mucho en distinguir las letritas. Además, el Arsenio, miren cómo me dejó todo engreñado y moreteado. Eso no es tener pantalones. ¡Ahí! ¡Nas tu no te quedas atrás, manito! ¡Se apanteló de ciegas! Entonces, usted sabe algo que nosotros no sabemos Se me hace castuñas escondidas Otra escondida al conocimiento del sangre ¡Avecino! 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 ¿Por qué? ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Órale! ¿Pues a qué hora? Si me la paso en el cerro nomás de mi guía Esperando a que lleguen las divisas Hasta que la vive La divisé de vuelta A ver, a ver, a ver ¡Más despacito! ¡Aquí me la hizo de vuelta! ¡Pues a qué va a ser la güera pelo de Stropaco! ¡Esta que murió pa'l cerro como vaca descargada! ¡Por eso se quiere quedar solo en el pueblo! Entonces, no es verdad lo de la bomba ¡Viejo hijo de San Garabaco! Entonces es puro cuento Para quedarse solo con la güera ¡A poco la quiere matar! ¡No, no, no! Aunque sea de Texas Salimos de aquí y vamos a salir ¡Para salvarle la vida! ¡Sí! ¡Ay, que salve la vida! 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 ¡No vamos a permitir! ¡No le hagas, don Lucas! Es primera noche que tengo donde dormir con eso de la inflación y con cena gratis. Mamá, dígame, ¿cómo salimos de aquí? A menos que usted fuera ¡El Superman! ¡Ay! ¡Nomás en las historietas gringas hay hombres fuertes! ¡Ay, a ver! ¿Cómo hace pa' clavesar esta pared y esas rofototontas? ¡No le hagas, don Lucas! Es primera noche que tengo donde dormir y que respira y se cae en el Arsenio con las espinacas. ¡Nosotros los supermachos no necesitamos espinacas! ¿O no, querido público? Además, siempre han dicho que los mexicanos somos fuertes, somos fuertes, porque los dolores no nunca, los dolores, nosotros les daremos apoyo a todos los mexicanos y a todos los mexicanos y a todos los mexicanos. ¡Dios y media! ¡Dios y media! ¡Dios y media! ¡Dios y dos! ¡Y a los! ¡Los tres! ¡¡Aca! ¡Ay! ¿Pues no me habéis dicho los maestros que yo tenía la cabeza bien dura? o si se sulta la verdad debe tener peor hasta en su pacazas viene una película dice que hacían un túnel para salirse bien chido la única forma de salir de aquí es por la puerta pero nomás hay que esperar el momento y me resisto a dormir con la panza vacía pues que hacen los supermachos sus tí apriete la tripa a mi que es medio valín como hasta dos veces al día un superhéroe artificial chale atención ya se acerque al pueblo San Garbato nuestra ilustre visitante de los United States debemos demostrarle que somos civilizados y somos muy cuantos aunque el poeta se vista de seda poeta se queda oiga y a usted no le da pena el día nacional está con esas fachas 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 y que me gusta de doña Gertrudis y tampoco para llevarla solito es que saqué mi traje última moda de las nastalinas debemos demostrarle a la turista que no somos indios patalojados ¿está seguro que lo bajarán el ser de sus indios echará a perder todo? claro que no doña Gertrudis los agitadores ya están bien liquidados o no mi comandante Arsenio la paz reinventa me abando mi jefe pues usted se ha reforzado perfecto porque yo me lavo las manos con el salto urges plato no fallarán nada ni los pueblos nuestra raza de ilustrados les demuestra a los indios cómo se hacen las cosas fin baby Lulu ¿qué es hacer yo? tus ojos se cansarán de ver indios y tus dedos les sacaron otras fotografías polclóricas ¿qué es hacer yo? Zara, darling ahí te goes oooops mi gran pueblo excuse me beautiful señorita welcome my very beautiful city de Sacarabajo de Tones stay conmigo baby venga bailar el rock dime que yes 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 no 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 yo no 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 miss rock no rough an rock Ay caramba, vecha que los frijoles mecan a los poesos estragos. Basta don Tiziano, ahorrese las otras dos estrofas. Ok, estas están really, really secas, arrabando. ¡Exactly, exactly! Y yo sé, son perfectos de los estrofas. Y yo sé, son perfectos de los estrofas. Pero es que no es imposible. Sé el güero que yo quiero. ¿Quién es chas, pero ¿y qué te lo haría? ¡Eles sonro! ¡Tizop! ¡Dónde está Tizop! ¡Dónde está Tizop! ¿Quieres decir que les sorprende nuestro progreso? Es que cuando un presidente municipal apto y honrado se preocupa por su pueblo, auxiliado por un eficiente y honrado cuerpo de seguridad. ¡Y los indios digo, y los folclónicos! ¡Oh, no se debe preocupar por este peligro! ¡Han emigrado a las playares! ¡Una navesota se los llevó a toditos! ¡Sí! ¡Y sólo quedamos los elegidos! ¡Así es que puede recorrer todo el pueblo sin encontrarse con uno solo! ¡Oh, pero! ¡Sí! ¡Ya no se debe preocupar por estos cafés con leche! ¡Están todos liquidados! ¡Su blancura estará a salvo, darling! ¡Anda! ¡Sí! ¡Ay! ¡No de las gracias! ¡Espérate! ¡Déjame hablar con la señora! ¡Ya como decían, no de las gracias! ¡Aquí queremos que todos se sientan como en su casa! ¡Sí! ¡Queremos que se sientan como en su house! ¡¿Verdad? ¡Sí! ¡Aquí, traigase la chantaina! ¡Sí, la chantaina! ¡La chantaina! ¡La chantaina! Pero si esto sabe a puro tlachicotón Pues claro, si este rascache Pablo es el único que se contigue Pues como dice que dijo, pa' dentro, saludito ¡Salud! Pero ese es mi otro día No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, como les decía Estos ya están bien liquidados Están viviendo en otra galaxia Aquí está el alabón perdido ¡Oh! ¡Ele alabón! ¡Ele alabón, muchachos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Nosotros mismos? ¿O no? ¡O no! Inclusivemente ¡El público es testigo! ¡Acuérdense de la nave sota! ¡Oh no! 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 ¡No los caballitos, caballitos, caballitos! ¡Todo está justo! ¡Ay! ¡Ja! ¡No! ¡Ne abre 31! ¡No! ¡No! ¡Ni uno no muestra! ¡No! ¡ Para ver blancos, mejor me voy a dar las merdexas. Bueno, mira que es loco, tonto. Ser o no ser, es mejor mi arte que vos. ¡Gracias! ¡Gracias!